Hola, soy Eda Roca y estás en Vitamina R. Me acompaña Jorge Morales y nos va a estar hablando de lo que realiza en Mirai, ADTK9 Academy. Vamos a comenzar preguntando qué es lo correcto en relación a cómo yo debo pensar, yo debo tener objetivos claros de que yo quiero mi mascota, o puedo hacer cualquier cosa pensando en eso es lo que hace otro, eso es lo que tengo que hacer yo. Pero qué pasa cuando tú, que tienes tu perro, quieres ir más allá y decir, yo quiero que mi perro me proteja en mi familia. Si nosotros acondicionamos ese perro a una fase deportiva, que es morder siempre un equipo, vas a tener un perro que a la larga y a corto plazo se hace más adicto a ese equipo que a morder a una persona porque no lo hace nunca y nunca lo va a hacer en el algor. Pero hay unos ejercicios de transición. Yo no puedo tener un perro que ante la mínima presencia, si yo estoy en esta posición, y tú no representes ninguna amenaza, el perro tenga que ser incisivo o agresivo a ti, ¿por qué? Ok. O sea que estamos hablando que ya en el área de seguridad, de cuando queremos seguridad de un perro, hay unos estándares establecidos y hay que tener cuidado para que no sea adictivo al equipo de ese que vemos que es más fuerte y bullido. Sí, que lo podemos ver ahorita que nos tenemos. Sino que sepa verdaderamente cuando alguien asalta a tu casa. Así que, resumiendo, prácticamente cuando estamos hablando de seguridad, tenemos que estar pensando en qué tipo de seguridad tú quieres que el perro, ¿verdad? Te provea a ti y a tu familia y que eso sea entonces lo que marque el adiestramiento, la preparación que tú quieres en este perrito. Así que, vamos a ver qué es lo que deseamos. Así que, vamos a ver acá con unos perros que tenemos, que tiene unos clientes aquí que nos pueden enseñar cómo es que se manejan para que entonces tú vayas viendo y veas si en verdad lo necesitas. Recuerda, aquí vamos a estar dando la información de la Academia de Jorge Morales para que entonces tú puedas llamarlo en el caso de necesitarlo o que tú quieras también más orientación, ¿ok? Esto es un comienzo. Hay mucho más.